El carné de la patria será, según el gobierno, una nueva cédula de identidad para los venezolanos. Este carné, como ustedes recuerdan, tiene además este... ¿cómo es que llamamos? Este código, esto es un código. Aquí en este código va su identidad. La oposición acudió a la Defensoría del Pueblo pidiendo respeto a la Constitución, que garantiza el acceso a la comida sin distinción alguna. Dicen que el carné es un chantaje político. Les van a quitar la pensión si no se sacan el carné de la patria. Y hasta lo han amenazado que los van a sacar de las misiones vivienda en caso tal de que no se saquen el carné de la patria. Además de comida, el carné de la patria está supuesto a garantizar también salud y vivienda a la población. Se espera que 15 millones de venezolanos se carneticen en las próximas semanas. Es una humillación que para darle una bolsa de comida o algo a un anciano, tiene que firmar un carné. El gobierno niega que esté instrumentando un mecanismo de control social a través de la nueva tarjeta. En Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.